Mi nombre es Humberto Alejandro Herrera Tamariz, soy abogado, he hecho un par de cursos en administración de empresas y soy gerente general de Herrera Sánchez Abogados, que es una empresa que obviamente presta servicios legales y de Clapper, que es una compañía que presta servicios contables. Realmente me ha parecido bastante útil. El motivo por el cual me llamó la atención, de hecho, el programa, este curso, fue que muchas veces los administradores no identifican, porque no tienes las herramientas, no identificas bien cuáles son los mecanismos para poder calificar y medir el éxito o las falencias que posee tu equipo. Entonces, me ha parecido súper útil porque, digamos, términos, conceptos como las condiciones que puede tener una compañía facilita mucho, primero para saber dónde estás parado y después para poder tomar medidas que sean correctivas para el desempeño y el crecimiento de la empresa. A ver, antes del taller podría decir que muchas de las cosas que he aprendido acá, uno puede desarrollarlas empíricamente. Entonces, antes del taller había mucha conciencia de que había muchos temas que se debían mejorar, que se debían trabajar. Y, lógicamente, insisto, por la carencia del conocimiento en el ámbito administrativo, uno tomaba decisiones quizás por simple intuición, de tal manera que antes del taller podría decir que había muchos vacíos que se han ido solventando, afortunadamente podría decir que es fácilmente aplicable y, por supuesto, es necesario, de hecho. Si uno pretende crecer, si uno pretende incrementar clientes, ventas, una serie de factores, lo lógico es utilizar cualquier tipo de sistema que te permita mejorar. Definitivamente lo recomendaría, de hecho ya he hablado de este tema con personas cercanas y, sí, totalmente recomendable. Merece la pena asistir.